Venezuela recibió 13 toneladas de ayuda humanitaria procedente de la Unión Europea que será distribuida en varios centros hospitalarios del país suramericano por la Cruz Roja para atender padecimientos como la hipertensión, la diabetes y el asma. Así lo aseguró el director de comunicaciones de la Cruz Roja venezolana, Luis Farías, al recibir parte de las ayudas en Caracas. El día de hoy estamos recibiendo un envío de 13 toneladas que consiste en kits hospitalarios y kits pediátricos. Estos kits traen unos insumos básicos para la atención de nuestro personal médico y para la capacitación de nuestras facilidades médicas. Asimismo, Farías dijo que la carga, que será distribuida en ocho hospitales y 34 ambulatorios, contiene artículos básicos para la atención del personal médico de la Cruz Roja, que en este momento dedica la mayor parte de sus esfuerzos a contener la COVID-19 en Venezuela. De acuerdo con el último parte oficial, en el país suramericano, 26.800 personas se han contagiado de coronavirus, de las cuales 229 han fallecido. Y esta ayuda nos permite seguir llegando a más venezolanos y nos permite elevar las capacidades de respuesta de la Cruz Roja venezolana. El cargamento llegó a Venezuela, un país que atraviesa por la mayor crisis de su historia moderna gracias a la coordinación logística de la base en Panamá de la Federación Internacional ante la Cruz Roja y la Media Luna Roja.